Si ya ya haré, te va a bailar Si ya ya haré, te va a gozlar Es porque tiene su bongón Y su bahuangón Ya haré, te va a gozlar Mira que tu ritmo ya tumba Mira que tu ritmo ya tumba Ya haré, te va a gozlar Si ya ya haré, te va a bailar Es porque tiene su bongón Y su bahuangón Ya haré, te va a bailar Mira que tu ritmo ya tumba Mira que tu ritmo ya tumba A niñe eres un bayare A niñe eres un bayare Oye ese cuero como dice A niñe eres un bayare Lumbero, ponte agua a la char A niñe eres un bayare Que yo, yo quiero vacilar A niñe eres un bayare A niñe eres un bayare A niñe eres un bayare Buena hora, buena hora A niñe eres un bayare Que yo, yo quiero vacilar A niñe eres un bayare Que yo, yo quiero rumpiar A niñe eres un bayare Bombador, bombador, buena hora A niñe eres un bayare Ven, 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 ven A niñe eres un bayare ¿Para qué, para qué, para qué lo gozo? A niñe eres un bayare ¡Fuera, Erick! ¡Oye, esto está que quema! ¡Fuera, Erick! ¡Ay, niñe, eres un payare! ¡Que yo, yo quiero vacilar! ¡Ay, niñe, eres un payare! ¡Con ese quinto bien sabroso! ¡Ay, niñe, eres un payare! ¡Ay, niñe, eres un payare! ¡Ay, niñ Mechanos! Gracias por ver el video.